Y hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Por este motivo tenemos en comunicación telefónica a la doctora Anabel Chávez, directora de la Fundación INECO. Hola doctora, buenas tardes. Bienvenida a Buena Mezcla. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, justamente hoy, como se conmemora el Día Mundial del Parkinson, es realmente la oportunidad de hacerle conocer a la gente, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esta enfermedad? El Parkinson es una enfermedad neurológica que lo que ocurre es disminuir la dopamina, que es un neurotransmisor que se encarga de coordinar el movimiento. Las células que producen dopamina degeneran. Y cuando llega a un nivel de varios años, disminuyendo progresivamente la dopamina, aparecen los síntomas del Parkinson. Y a su vez se deposita una proteína que se llama alfa-sinucleína en distintas partes del cuerpo que conlleva síntomas motores y no motores, como llamamos nosotros. O sea, lo primero que se ve en la persona, hay un poco de ruido, hay, está en algún lugar que... A ver ahí, si me escucha mejor. Sí, para que... ahí mejor. Sí, este, digamos, lo primero que nosotros podemos ver en la persona afectada es la lentitud de los movimientos, la dificultad, este, el temblor. ¿Qué es lo primero que vemos en la persona para poder pensar que podemos estar frente a un Parkinson? La persona consulta cuando tiene los síntomas motores, que es esta lentitud para realizar movimientos, temblor de reposo, rigidez muscular, trastornos en el equilibrio, pero la enfermedad no comenzó ahí, sino que comenzó varios años antes con síntomas que llamamos premotores. Estos pueden ser trastornos en el ánimo, depresión, fobias, ansiedad, problemas en el sueño, sueños vívidos, esas personas que duermen, sueñan y patean, hablan, gritan durante la etapa del sueño REM. Estos pueden ser trastornos en el olfato, sentir menos los olores de las comidas, los perfumes, constipación. Todos esos síntomas aparecen varios años antes que los síntomas motores, pero es difícil que los pacientes lleguen a la consulta o que se asocie que esos síntomas corresponden a la enfermedad de Parkinson también. Y esos son los síntomas premotores. O sea que cuando llegan a consultar es porque tienen alguna dificultad en el movimiento, tienen una letra más pequeña, si la enfermedad comenzó por el lado derecho, notan rigidez muscular, a veces pueden notar dolor también en el hombro, o una disminución en el balanceo de los brazos al caminar. Ah, bueno, porque realmente los signos son muchos y se pueden confundir, bueno, porque la gente generalmente dice, bueno, no duermo bien. Hay un sonido, pero sí, no sé cómo evitar el sonido, ¿no? Hay retorno. Hay, hay, hay. Este, bueno, el tema es que mucha gente piensa, dice, bueno, no duermo bien por una cuestión de estrés, este, soy muy nervioso, entonces tengo el movimiento de las piernas, es decir, es difícil pensar en un Parkinson de entrada, ¿no? Y no sé para, para los médicos, ¿no? Si, si esto lo tienen en cuenta, por ejemplo, en un control clínico que la gente va generalmente, por lo menos una vez al año. Claro, a veces se puede confundir con otras enfermedades, eso es muy cierto. Claro. La mejor persona que puede relatar cómo duerme alguien es quien está durmiendo con uno, o sea, el acompañante, que puede decir, no duerme en toda la noche, o está durmiendo, sí, pero se mueve, grita, se pega con, con la mesa de luz, si uno quiere estar seguro, hay estudios que se pueden hacer, como una polisomnografía, que es un estudio para evaluar el sueño, la persona va y duerme en un laboratorio del sueño, se colocan electrodos y se mide los movimientos y su respiración durante la etapa del sueño. Ahora, ¿se conoce la causa de la aparición de esta enfermedad? ¿Cuáles pueden ser las causas que lleven a un individuo a terminar con un Parkinson? Se cree que hay una predisposición genética y algún factor gatilla la enfermedad, algún factor ambiental, y se han estudiado varios factores, pesticidas, solventes, en el medio ambiente, que hacen que en personas predispuestas se desencadene la enfermedad. No en toda persona expuesta, este factor la va a desarrollar. Hay una correlación entre esta predisposición genética y el factor ambiental. Claro. O sea, si se hiciera un estudio de ADN, por ejemplo, ¿esto colaboraría como para saber la aparición del Parkinson? No, hay algunos casos familiares, se han identificado algunos genes que están involucrados, pero no quiere decir que la enfermedad sea hereditaria, que se transmite en las generaciones, porque en general no hay un solo gen involucrado. Entonces, de rutina no se realizan ese tipo de estudios, sino si uno está haciendo una investigación y encontró una persona que tenga antecedentes familiares con esta enfermedad, se podría hacer ese estudio. Pero no es algo que nosotros disponemos y que lo hacemos de rutina, no ser casos excepcionales. Claro. Ahora, ¿más o menos se sabe el porcentaje que tenemos, por ejemplo, en Argentina de esta enfermedad? ¿Es frecuente? En la Argentina se estima que habrían 80.000, 90.000 personas. Se han hecho estudios de prevalencia, que se hizo un estudio en Junín, estudiando casa por casa para evaluar quiénes tenían la enfermedad, y se estimó que eran 640 cada 100.000 habitantes. Depende del estudio, es el número que obtenemos, pero en general podríamos decir unas 80.000 a 90.000 personas en el país que sufren la enfermedad, sí. Y sí, es bastante. La verdad que es bastante, sí, sí. Es la segunda enfermedad degenerativa después del Alzheimer. Claro, sí, realmente es importante. Diagnosticarlo a tiempo sería el secreto para mejorar, digamos, el estado de la persona que lo sufre, porque en realidad la expectativa de vida no es que es una enfermedad mortal, pero sí los tratamientos podrían atenuar los dolores o los síntomas que puedan aparecer. Sí, tiene que mejorar la calidad de vida. Y en cuanto antes se diagnostique, se pueden instaurar los tratamientos. Por un lado, el reemplazo de la dopamina que se ha perdido con fármacos. Por otro lado, tratamientos no farmacológicos para ayudar al paciente, kinesiología, fonaudiología, baile, canto, terapia psicológica, terapia ocupacional, de acuerdo a la necesidad del paciente. Y en algunos casos específicos se puede realizar cirugía para disminuir los movimientos. Qué interesante esto que le estoy escuchando, baile y canto incluido. Sí, sí. O sea que han hecho investigaciones y esto da resultado. Sí, se ha estudiado que por un lado la sociabilización del paciente es antidepresivo, casi sin efectos adversos. Claro. Es una actividad muy placentera, mejora la coordinación y la postura y crea nuevos circuitos cerebrales que hacen como un bypass en lugar de, desbloquean las conexiones con el lóbulo frontal que a veces hacen que el paciente tenga dificultad para caminar, se quede imantado al piso, tenga un congelamiento de la marcha y con estas guías externas de música y de repeticiones el paciente puede mejorar. Y hay pacientes que tienen gran dificultad para caminar y sin embargo con estas terapias y bailando pueden bailar mejor y ven el beneficio. Bueno. Y si lo hacen en forma repetida, sí. Es increíble. Entonces, bueno, hay charlas abiertas a la comunidad en INECO, de hecho usted tiene una charla ahora a las 19 horas, así que por eso estamos haciendo antes la entrevista para no molestarla. Sí, a las 19 tenemos una charla a la comunidad, a las 20 hay un taller de tango y en el día de mañana a las 19 horas hay un taller de musicoterapia y fonaudiología combinados para mejorar el tono de voz, la respiración y la comunicación de los pacientes. Fantástico. Entonces, ¿cómo tendrían que hacer las personas que están interesadas en informarse un poco más sobre el tema, acercarse a la institución, con quién se podrían conectar? Pueden escribir o enviar un mail a info.ineco.org.ar o en las redes sociales, en el Facebook también ahí sí tienen todas las novedades y quienes no pueden acercarse pueden participar de la charla de hoy vía Facebook, vía streaming. Perfecto, perfecto. Bueno, desde ya, doctora, muchísimas gracias. Un canto de esperanza para aquellos que estén sufriendo esta enfermedad y para los que tienen dudas, bueno, saber dónde pueden concurrir y que hay una salida. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Y estuvimos en conversación telefónica con la doctora Anabel Chádez, directora de la Fundación INECO. Recordamos que la Fundación INECO, su presidente es el doctor Facundo Manes, cuenta con programas de diagnóstico acelerado y tratamiento intensivo para niños, adolescentes y adultos a cargo de un equipo interdisciplinario de expertos en problemas neurológicos y psiquiátricos. Es una institución preocupada por formar talentos nacionales en los mejores centros del mundo y por estimular su retorno para contribuir al desarrollo de las neurociencias cognitivas en nuestro país.